Bueno, este video es para Mago. Te odio, Maldito. Será un licuado de espagueti con espinacas, lechugas y... Eso no es espinaca, a mí no es... No sé qué sé, es una planta. Cebolla, está todo de aquí. Leche y mermelada de fresa. Luego dicen por qué no se intoleran a los lactosos. ¿Por qué se le cayó todo, sin modo? Es un trampa, Mago. Tu pelo no es también. ¿Qué? Oye, estás haciendo un licuado. Cállate. Licuado para veganos. No, porque tiene leche. Cállate. Bueno, para vegetarianos. No, porque tiene carne. No tiene carne. Yo le echo poco. Cállate. Solo graba. Bueno, esperemos que esto funcione y no se rompa la licuadora. No, no se rompa la licuadora. ¡Qué asco! Dale más. No se ve muy rico. Bueno. A ver, dale otra vez, dale otra vez. No, qué asco. Huele a... Huele a cebolla. Huele a... La mermelada sigue pegada Cállate Sí, eso El espaguetín está muy raro Bueno No sé si se alcanza a ver Sí, espera, tengo un segundo Ay, casi se hizo un barazo, qué horror Era mel Bueno Tendré que darme medio barazo para que sea feliz, ¿verdad? Espera, ven para el baño Ven al baño, yo no quiero limpiar vomita No, no voy a vomitar Bueno, a ver a qué sabe esta cosa Fondo, 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 fondo No quiero Pues el que se lo vas a tomar es tuyo, ¿no? Ya sé Qué asco me da Si lo comes, me como un huevo creo No empiezas a apostar Yo no haría eso en mi culpa Ay, sabe un chingo a cebolla Aquí huele a ajo Vamos, ahora tómate el vaso de menta Y este vacío Bueno, qué asco No escupas Estoy grabando, trága-telo Trága-telo Ey, 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 ey No te puedo seguir No, 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 ya Mi Apa le va a gustar No puedo ¿O sí? Están bien pinche locos Con un poco más, ¿verdad? No le hagan esto a sus mascotas ¿Qué te asustó? Estás medio loco A ver, déjame abajo Qué asco, Apa Espero que lo de Apa cuente por lo mío Anda, corre Ya no quieres, ¿verdad? ¿Qué te gustó, güey? Vas a vomitarme encima Qué asco Bueno, Apa no pudo hacerlo Digo, ¿qué? Yo no pude hacerlo Pero Apa, sí Deja Pues ya A Apa, sí le gustó